Para los jóvenes indígenas hay dificultades para el acceso a la educación. El Estado ya nos ha abierto un poco de espacio para ser escuchados, para dialogar, sin embargo no es suficiente. Sus voces son portadoras de la defensa y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Nacida en las faldas de un cerro en Ayacucho, allí donde se ama la tierra y la lluvia, Tarcila Rivera halló el camino para insertarse en un movimiento indígena, que desde el año 86 aporte la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. Desde los 80 me inserté en el movimiento indio, en el movimiento indígena, y luego en el 86 fundamos Chirapaj, que es una asociación indígena, que trata principalmente acciones para la revaloración cultural, para el reconocimiento de derechos como identidad. En este proceso de articulación, la agenda indígena ha incorporado nuevos actores, a partir de otras visiones, la de la juventud y de otro quehacer, los comunicadores. A mí me decidió ser dirigente, siempre me ha gustado ser una persona líder, a mí me han elegido como reportera comunal, ya comunicaba, ya empezaba a empoderar a los altoparlantes, ahora pues soy comunicadora indígena. Según un reciente informe de la ONU, uno de los mayores riesgos que enfrenta la juventud indígena en el mundo es la pérdida de la identidad cultural. Tania Pariona representa a una red de organizaciones juveniles que apuestan por una educación que les brinde herramientas para el retorno a su comunidad. Hoy nosotros como jóvenes apostamos a tener también carreras profesionales que nos permitan autogestionar proyectos de vida en nuestras comunidades, en el tema de la agricultura, en el tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo. En el plano internacional, la mirada de los pueblos indígenas también analiza otras problemáticas. En México hay mucho trabajo de las organizaciones indígenas por insertarse en las políticas públicas. Nosotros como organizaciones buscamos tener ese diálogo, nosotros buscamos colocar, fortalecer el liderazgo de nuestros compañeros, mujeres y hombres, para que podamos insertarnos en esos espacios donde hay tomas de decisiones. Chile y Salvador apuestan por organizaciones fuertes para posicionar sus demandas. El irrespeto a estos derechos, el no cumplimiento por parte de los estados a los compromisos que se asumen muchas veces en conferencias y en encuentros internacionales. En atención a estas necesidades, el último fin de semana, Lima fue sede de una jornada internacional que reunió a líderes de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Un espacio que demandó a los estados, políticas que pongan a todos en el mismo nivel de ciudadanos y ciudadanas plenos de derecho.